Este es un reporte en vivo, mi compañera Zulangi se encuentra en la autopista sur, más específicamente en el sector de San Mateo, donde hablará con los transeúntes que están arriesgando sus vías para cruzar en este sector. Buenos días Zulangi y adelante. Buenos días, me encuentro sobre la autopista sur, más exactamente al lado de la estación de San Mateo. Vinimos porque encontramos una problemática para los transeúntes al momento de cruzar la calle para coger sus buses de destino, ya que como vemos el puente peatonal no cuenta con una conexión para esta vía. Vamos a escuchar algunas de las opiniones y las dificultades que presentan los transeúntes en esta zona. En algunas construcciones de movilidad en el municipio de Soacha no se sabe qué es peor, si la cura o la enfermedad, como es el caso del puente peatonal que conecta con la estación de Transmilenio San Mateo, pues de los tres carriles uno quedó precisamente sin la conexión peatonal, obligando a los transeúntes a arriesgar sus vías con el cruce de esta vía. Conozcamos cuáles son algunas de las opiniones de la comunidad afectada. El problema es que uno necesita coger aquí el bus que va para Cibaté y tiene que arriesgarse uno a atravesar acá. El problemita aquí es que no le dejaron la intersección de aquí del peatonal, arriesgando uno la vida, viejito como yo, arriesgando la vida uno a pasar aquí, eso sí es una falla. Yo me despido desde la Autopista Sur, esto es un reportaje de Zulangi Bustos para Canal 10.